El baile de la mazurca es un baile singular y lo bailan con esmero la gente de mi lugar la gente de mi lugar, la gente de mi lugar Una pulga y un pioco y una escada bajo blanco fueron a jugar al aire a la orilla de un barranco a la orilla de un barranco, a la orilla de un barranco La pulga le dijo un pido, el piojo dijo tres más y el escar abajo dijo carajo no fuego más carajo no fuego más, carajo no fuego más Yo vi una rana dulcera haciendo dulce maní y también una lombriz que era maestra de escuela que era maestra de escuela, que era maestra de escuela Yo vi una ranita en cuero azul saltado en camisa un perro bailando el tango y un gato muerto de risa y un gato muerto de risa Una pulga costurera y un piojo apita tundillo una manada peoquillo que estaban bailando el tango y un gato malamamiando eso sí que es fandanguillo Eso sí que es fandanguillo Eso sí que es fandanguillo